Buenos días. En una entrevista del señor Alvillos, leía que declaraba que el tratamiento antiviral está indicado en cualquier paciente con infección por el virus C, en cualquier paciente. Es obvio que hay pacientes que han sido atendidos satisfactoriamente, pero tendremos que hablar de los que no, que sigue siendo muchísima gente. Aquí ha habido un debate suscitado respecto a los nuevos medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C, que lo que revela son problemas de fondo que afectan a todo el sistema de salud. En vez de celebrar, sin más, que se haya encontrado un tratamiento eficaz contra esta enfermedad que afecta a tantas personas en España, a menudo se presenta esta noticia como si fuera un problema en vez de una solución, un problema financiero. Pero los nuevos medicamentos no son un problema, sino una gran noticia y esperemos que aparezcan nuevos medicamentos para otras enfermedades en las que también hay mucha prevalencia. Lo que pasa es que la aparición de estos medicamentos desvela que tenemos una necesidad urgente de un nuevo modelo tanto de evaluación como de financiación de medicamentos. Esta polémica también ha dejado al descubierto las carencias que tenemos en medicina preventiva y la ineficaz o nula en ocasiones capacidad y voluntad política del Gobierno para que la ciudadanía esté informada en este caso de un peligro que afecta al conjunto de la población. Hay una ignorancia a nivel popular sobre esta enfermedad que no corresponde a lo que realmente representa. De nuevo, como en otros casos, pues nos encontramos con que los colectivos de afectados y colectivos de profesionales tienen que salir a la calle, tienen que recorrer despachos en los ministerios para reclamar lo que les pertenecen tanto que ciudadanos y ciudadanas. En este caso concreto, es un despropósito total, teniendo en cuenta que estamos hablando de una enfermedad que se contagia, que se propaga y que necesita de medidas activas para obtener un censo lo más completo posible de personas infectadas. En realidad, estos colectivos que protestan y que emplean su tiempo y su energía en buscar una solución eficaz para todos para este problema no sólo trabajan en beneficio propio, como ya dijo antes un compañero, sino en el interés general de toda la ciudadanía. Esto es justo lo que se supone que tendría que hacer un Estado europeo, moderno y solvente. Agradecemos la presencia que hemos tenido hoy del secretario general de Sanidad, así como la del doctora Albillo. Y aprovechamos para trasladarle algunas preguntas que nos plantean afectados y que nos planteamos nosotros constantemente con la llegada de estos antivirales de acción directa. Algunas de estas preguntas estaban destinadas al ministerio y antes no tuvimos tiempo suficiente. Esperamos que usted, como componente del comité asesor, pueda trasladarlas. Primera, ¿qué medidas van a tomar desde el Ministerio de Sanidad para asegurar el acceso a los nuevos medicamentos contra la hepatitis C a todos los afectados? Y no en el periodo 2020-2030, que son diez años de diferencia, que es lo que usted mencionó anteriormente. Dos, ¿qué va a hacer el ministerio para plantarle cara a los elevados precios de las farmacéuticas, de forma que cumplir con sus obligaciones para con los infectados no suponga una amenaza para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud? Tercera, ¿qué mejoras piensan realizar con respecto a la transparencia, de forma que podamos conocer todos los datos relativos al proceso y a los resultados de los tratamientos y al precio que nuestro sistema sanitario ha pagado realmente por ellos? Cuarta, ¿va a cumplir el ministerio con su promesa de convocar a los colectivos de afectados y de profesionales sanitarios para actualizar el plan estratégico de la hepatitis C de forma conjunta? ¿Cuándo se va a convocar y cómo? Quinta, ¿cuál es la opinión del ministerio acerca de las acciones judiciales abiertas en Galicia por el retraso en la aplicación de tratamientos para la hepatitis C? Sexta, ¿nos podría decir exactamente el precio que ha tenido este medicamento en toda su evolución y si este precio a día de hoy es estable? Séptima, ¿qué política sanitaria se está llevando a cabo en las prisiones en donde la prevalencia de hepatitis C es alta y en donde la salud de las personas depende totalmente del acierto o desacierto de las decisiones del ministerio? Señora de la Concha, yo no quiero cortar su intervención, pero es verdad que está dirigiendo las preguntas al sujeto equivocado en este caso. Pero él está en el comité asesor. Sí, pero es el asesor, no es el ministerio. No nos ha dado tiempo a transmitirlas todas anteriormente. Antes no he cortado a ningún grupo, ¿eh? No he cortado a ningún grupo ninguna intervención. Es cierto. Quiero decir, si lo digo para que luego no generemos frustración, porque el compareciente no va a poder responder en nombre del ministerio a esas preguntas. Pero va a poder transmitir. Bueno, y el diario de sesiones, pero bueno. Vale, era solo para eso, ¿eh? Continúe. ¿Puedo seguir o voy a terminar mi tiempo? De acuerdo. ¿Qué medidas preventivas se están tomando con la población reclusa? ¿Cuáles son los criterios a la hora de administrar o no los nuevos tratamientos con la hepatitis C a los reclusos? ¿Cree el doctor Alvillos que el derecho a la salud debe incluir el acceso a los medicamentos en todos los casos? ¿Qué medidas se piensan tomar para impedir que un bien de primera necesidad, del que a menudo depende la vida o la muerte de una persona y siempre su calidad de vida siga siendo rehén de la industria farmacéutica? No espero que tenga usted toda la respuesta, solo que se encargue de trasladar estas preguntas y que en tiempo nos hagan llegar las respuestas. Muchas gracias. 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 Gracias.